Se fue Ricardo Mejía, ahora sí que no me dio ni el adiós, nomás me mandó un papel, sí. Y quiero también aclarar que yo no me meto en cuestiones partidistas, pero en lo que corresponde al partido del cual tengo licencia, hay un procedimiento que yo apoyo porque fui el creador de que se eligiera a los candidatos mediante encuestas. Sale mejor evaluado a ese al que se apoya. Entonces esto lo reitero para que nadie use mi nombre. Yo apoyo a quien triunfa de manera democrática mediante el levantamiento de una encuesta. Ya se nombró al nuevo subsecretario de Seguridad, General Luis Rodríguez Buccio. Él era el comandante de la Guardia Nacional y en su lugar, como comandante de la Guardia Nacional, va a desempeñarse el general David Córdoba Campos. Va a ser el próximo comandante de la Guardia Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!